En el día de hoy estamos desarrollando un taller de asistencia técnica en los lineamientos técnicos que los alcaldes municipales y sus equipos de gobierno deben de tener en cuenta para adelantar procesos de revisión y ajuste al plan de ordenamiento territorial y para elaborar un informe de gestión al finalizar su periodo de administración municipal sobre la ejecución del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué balance? ¿Cómo encontró en cuanto a conocimiento y progreso en cuanto al PODE en los diferentes municipios? Pues es muy difícil detectar a través del taller el balance o el progreso, pero sí detectamos un gran interés de los asistentes en todos los temas que tienen que ver con la revisión y con la implementación y algunas acciones concretas que se hacen desde el plan de ordenamiento territorial, como temas de antenas parabólicas o temas de conflictos de uso del suelo o los tipos de revisión que pueden adelantar o la vigencia en la que se encuentra su plan de ordenamiento territorial. ¿Algunos tenían dudas respecto a si podían presentar el plan en el último año de gobierno? ¿Qué pasa con ello? ¿Qué les dijo usted al respecto? No, básicamente el lineamiento desde el ministerio es que analice en cada caso y con cada caso particular de acuerdo al momento en que se adoptó el plan de ordenamiento, de acuerdo a las revisiones que se han adelantado, de acuerdo a cómo se deben establecer las vigencias del plan de ordenamiento en cada caso particular. Entonces la recomendación es que a partir de estos lineamientos y lo que dice la norma, establezcan en qué vigencia se encuentra el plan de ordenamiento y asimismo establezcan a partir de esta variable cuál es el alcance de la revisión que pueden adelantar. Después de este taller, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser el seguimiento que el ministerio y la procuraduría le viene dando? Desde el ministerio pues estamos tratando de establecer una alianza estratégica con los entes de control para que por un lado ellos conozcan cómo es un plan de ordenamiento y por otro lado eso pues acompañen el seguimiento que se le hace a la implementación de los planes. Lo que esperamos es poder acompañar las administraciones que están terminando y una vez sean elegidas las nuevas administraciones pues poderlas acompañar al inicio de sus periodos constitucionales, al proceso de articulación del plan de ordenamiento territorial con sus programas de gobierno y con sus planes de desarrollo y sobre esta base pues construir como una segunda generación de planes de ordenamiento en que sean técnicamente mejor soportados con una participación comunitaria más amplia y dentro del marco de lo que dice el ordenamiento jurídico en el país.